Bueno y lo de Brasil fue terrible, las imágenes son fuertísimas. Ayer seguramente lo viste porque salió por todos lados y tiene que ver con uno de los candidatos. A presidente estaba en plena caravana y le sucedía esto, mirá. Hay elecciones presidenciales en Brasil y todos los candidatos están de recorrida por ese inmenso territorio. Este es Jair Bolsonaro, miren, este es el momento en que lo apuñalan. Realmente esto conmociona no solo a Brasil, sino a todo el mundo. Este líder de la ultraderecha de Brasil que fue apuñalado en este acto de campaña. El ataque no tuvo el final que esperaba este hombre que lo apuñaló. La herida fue de arriba hacia, de abajo hacia arriba. Milagruzamente el puñal no llegó al corazón. Sí le perforó parte de su aparato intestinal. El hígado, allí, estaba en Andas, era llevado en Andas. Es uno de los candidatos preferidos de la ciudadanía brasileña, es de la derecha de Brasil. Tiene una postura muy crítica con las familias que se llaman alternativas, las que no son tradicionales. Se muestra contrario a agendas inclusivas de género, de sexualidad. Ha sido muy jerárquico en relación a las mujeres y dicen tendría fobia a los homosexuales. Por eso están criticados. Quiere que los militares vuelvan a la calle. Digamos, es de ese pensamiento. El hombre que lo atacó, inmediatamente la policía dio a conocer el perfil del atacante. Es un antiguo militante del Partido Socialista de los Trabajadores, de Lula da Silva. Esto no quiere decir que esté implicado Lula da Silva en esto. ¿Qué dijo? Me lo mandó, me lo ordenó Dios. Bueno, venía escuchando recién la red con Luis Novaresio y decía que al principio se había dicho que estaba bien, que estaba fuera de peligro. Pero está bastante complicado, ¿eh? Sí. Ahora está con respirador artificial. Está con respirador artificial. Estaba leyendo justamente el último parte médico. Está con respirador artificial, pero por una cuestión de ayudarlo a respirar. Porque tiene complicaciones en su aparato intestinal. Dice el último parte médico que está fuera de peligro. Estado reservado, pero fuera de peligro. Es decir, su vida no corre peligro. Y que podría, podría volver a la actividad dentro de 10 o 15 días.